y muertos que certificaban las horas de conducción de los alumnos y dueños de academias que robaron los datos personales de los profesores para aprobar y expedir falsas licencias de conducción hacían parte de un paquete criminal diseñado por bandas descubiertas por la policía de tránsito de Bogotá. Faiber Andrés, un profesor de conducción que falleció en mayo de 2019, como lo certifica este acta de defunción y como aparece escrito en la lápida de su bóveda donde reposan sus restos en el cementerio del apogeo sur de Bogotá para la policía, es uno de los muertos que más licencias de conducción certificó y entregó a estudiantes en dos escuelas de Chapinero y Rafael Uribe en Bogotá, así lo reveló un empleado de una de esas escuelas. Este muerto y otros utilizados por la banda expidieron más de mil licencias de conducción. La banda también robaba y utilizaba los datos de los profesores a los que les cancelaban sus contratos días después de salir de la academia. Si plantan códigos con los profesores, las escuelas le metían el doble código para poder dictar hasta 15, 20 horas en un día, pues de acuerdo a la norma está prohibido eso. La escuela de conducción por instructor puede dictar máximo 10 días, 10 horas diarias. Cuenta el testigo que las escuelas descubiertas entregaban las licencias a los estudiantes tan solo con asistir un día. La persona llega a recibir su clase, el primer día ubica su huella digital en la parafina y no debe regresar a clase durante los 15 días siguientes, tanto a clases presenciales que son académicas como también prácticas. Se toma uno a uno, cada uno de los dedos. Se refiere a esta mano artificial que era la que utilizaban para copiar las huellas del estudiante y de los profesores fallecidos o despedidos para emitir las licencias de conducción y luego enviarlas al sistema, que reconoce el mismo gobierno, está presentando graves fallas. Estamos generando un nuevo sistema de control y vigilancia para, entre otras cosas, robustecer las debilidades que tiene el actual sistema. Todo esto lo descubrieron los agentes de inteligencia de la Policía de Tránsito durante los casi 14 meses de investigación. Tenemos 22 personas capturadas, entre ellos 17 hombres, 5 mujeres, delinquían en una escuela de capacitación en el sur de la ciudad y de igual manera en el sector de Chapinero, en la ciudad de Bogotá. Según la policía, esta banda en 14 meses alcanzó a entregar cerca de 2.000 licencias de conducción con datos falsos. César Chaparro Pinzón, Noticias Caracol.